Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Y continuando con nuestra sección Elecciones 2014, lo que usted debe saber, hoy les hablaremos de la importancia del voto. ¿Por qué es importante el voto? Porque es el ciudadano quien define, quién lo va a representar, a quién le delega ese poder constituyente, de constituyente, de legado, para hacer las reglas que rigen nuestra sociedad. El voto es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual el pueblo elige sus gobernantes. Yo diría que el que no vota no tiene derecho a renegar. Yo debo elegir. Y más en Colombia, que tenemos la pluralidad de partidos. ¿Por qué ejercer el derecho al voto? Porque no debemos dejar que otros elijan a nuestros gobernantes. Tenemos nosotros que participar, tenemos que hacer parte de la opción que nos da el país. El voto es un derecho y un deber de todo ciudadano que se realiza de manera personal y secreta.